Música Nuevamente es un gusto estar con todos ustedes en este espacio en nuestro programa especial Hoy tenemos el gusto también de dar la bienvenida a el embajador de Japón Excelentísimo Kenji Okada se encuentra en Mérida con motivo de la vigésima Semana Cultural de Japón Bienvenido, es un gusto tenerle con nosotros Bienvenido, señor embajador, es un placer estar aquí ¿Puedo decir algunas palabras abiertas? Sí, también es muy agradable y muy feliz de venir aquí una vez Esta es mi tercera vez, en particular esta es la semana cultural de Japón en Mérida Estoy muy feliz Él está muy contento, es muy bonito, es su tercera vez visitando Mérida Se siente en casa y en particular es muy especial porque se trata del 20 aniversario de la Semana Cultural de Japón En la Universidad de los Andes y en esta ciudad de Mérida Bueno, Japón, iniciamos de una vez con la entrevista y ha legado al mundo su experiencia Sobre todo en materia de situaciones atmosféricas, climáticas, telúricas Y recientemente Japón se ha visto afectado por nuevos tifones ¿Qué medidas ha tomado el gobierno del primer ministro Shin Koabe para tratar de solucionar esta situación? El primer ministro Shin Koabe instruyó a los ministerios responsables del gabinete y sus funcionarios a unir fuerzas para atender de manera inmediata y prioritaria la vida de los ciudadanos y activar las medidas de emergencia ante los desastres El día del 20 de octubre, el primer ministro Shin Koabe ordenó el uso de los fondos de contingencia y la propuesta para la recuperación de desastres que suman 500.000 millones de yenes equivalente a 4.500 millones de dólares para la creación de un paquete de medidas para las víctimas Asimismo manifestó su decisión firme para seguir implementando las medidas con la prontitud para la recuperación Importante. Precisamente en materia de ambiente, Japón ha tenido unas posiciones importantes ¿Cuál es precisamente la posición de Japón en materia de cambio climático? En julio de 2015, basado en el Acuerdo de París Japón anunció un proyecto de compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 26% para el 2030 en comparación con las del 2013 Además, en junio de este año, formuló una estrategia a largo plazo para implementar medidas contra el cambio climático utilizando la innovación El primer ministro Abe ha posicionado la respuesta al cambio climático como una estrategia de crecimiento para el futuro y no como un costo para la economía y mediante la creación de un círculo virtuoso de medio ambiente y crecimiento Japón mostró su determination de liderar un cambio de paradigma de política ambiental global Importante. Y Japón vive un nuevo momento, hay cambios y precisamente, ¿qué importancia tiene para el pueblo japonés la era Reiwa que recientemente comenzó? Ya, en mayo de este año, el nuevo emperador Naruhito fue entronizado e inició la nueva era llamada Reiwa Reiwa significa hermosa armonía También significa que la cultura nace y crece cuando las personas amonizan sus corazones de una manera hermosa En medio de los diversos desafíos que enfrenta al orden internacional basado en valores fundamentales y que ha sustentado la estabilidad y prosperidad global Japón continuará haciendo todo lo posible para contribuir a la paz y la prosperidad de la comunidad internacional y consolidar aún más su posición como un estado amanece de la paz Uno de los momentos más hermosos que vive la humanidad y que la congrega independientemente de religiones, de creencias políticas, es el deporte Japón se prepara y con mucho determinismo y detalle para celebrar las vigésimas segundas Olimpiadas Modernas 2020 ¿Cómo están los preparativos para las Olimpiadas? La celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio es la segunda vez y la primera fue en 1964 La consigna de esta Olimpiada es El deporte tiene energía para cambiar el mundo y el futuro Los tres conceptos principales son el mejor resultado de todos La diversidad y la armonía y sucesión al futuro El gobierno japonés promueve el programa Sport Fotsmoro, el deporte para el futuro y lleva a cabo actividades para impulsar el valor del deporte y el movimiento por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para toda la generación hasta la celebración del Gran Festival Mundial del Deporte Y finalmente, pues parte del motivo de la visita de su excelencia Kenji Okada a Mérida por tercera vez es la celebración del vigésimo aniversario de la Semana Cultural de Japón en Mérida ¿Qué significado tiene 20 años de este esfuerzo de la Semana Cultural de Japón? ¿Qué significado tiene esto para la embajada? A mi profundo agradecimiento por la atención y la generosidad de los mérida venezolanos para llevar a cabo la Semana Cultural de Japón a lo largo de 20 años consecutivos Venezuela atraviesa muchas dificultades y ahora más de que nunca Japón se ha esfuerzo para seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros pueblos Deseo agradecer a todos los profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Los Andes y a todas las personas a las que les han interesado las actividades de la Semana Cultural de Japón Quisiera mencionar que celebramos la Semana Cultural para que los meridinos sientan que Japón está más cerca aunque geográficamente Venezuela y Japón estén apartados y también me agradaría que hubiese más personas que estudiaban japonés en Venezuela ¡Qué maravilla! Yo quiero agradecer sobre todo el esfuerzo por acercarse tanto a nosotros que también nos ha hablado en español su excelencia Kenji Okada esperando que no sea solamente esta tercera vez sino que nos pueda seguir acompañando en su gestión en otras oportunidades este 2020 próximo que bueno es las Olimpiadas agradecidos de verdad por su presencia en Mérida por la deferencia también para nosotros es un orgullo y nos sentimos muy honrados de que esté aquí en ULA TV y bueno transmitir este programa a través de nuestro canal de YouTube muchas gracias muchas gracias gracias amigos a ustedes por la sintonía será hasta una próxima oportunidad Courtasha Nhere muchísimo ah 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 y ah ah CC por Antarctica Films Argentina